Zaragoza se prepara para acoger la feria agrícola más grande de España y una de las más importantes de Europa. FIMA será un 8% más grande para acoger a un 15% más de expositores y no son las únicas cifras contundentes. Deja 300 millones de euros y la maquinaria que se expondrá ronda los 5.000. Esta edición será la más numerosa, la más grande y la más tecnológica. FIMA Agrícola cumple 40 años dispuesta a batir récords, a superar los 230.000 visitantes de la última edición, con más de 1.500 expositores y convertida en la feria más grande en superficie de España y una de las tres de Europa. Este año se nota ya el 4.0. Verán que hay equipos basados en la inteligencia competitiva, verán que hay técnicas nuevas basadas en drones para el control del campo. Si ponemos precio de venta de valoración de la maquinaria que va a haber expuesta en la feria Zaragoza, sobrepasa los 5.000 millones de euros. Detrás de las grandes cifras de visitantes o expositores hay un importante negocio que también beneficiará a Zaragoza. La repercusión económica de la feria en logística, alojamiento o transporte se cifra en 300 millones de euros. Este año además habrá disponible una bolsa de empleo y una aplicación móvil para facilitar la visita. 96 delegaciones oficiales de 20 países buscarán establecer relaciones comerciales y ya hay confirmados visitantes de 80 nacionalidades.